Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 26 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto no estuviera en el equipo 7 y era entrenado por Hiraiya? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 26 A Naruto le tomó un día completo a toda velocidad para llegar a la tierra de los árboles, Naruto miró con asombro la aldea, cada parte de la aldea estaba construida en lo alto de los árboles con puentes de madera que conectaban los árboles, de hecho, las únicas cosas en el en el suelo del bosque había grandes rampas en espiral que llegaban hasta el dosel donde se encontraba el pueblo. Naruto encontró a dos ninjas de guardia, allí Etaite tenía una imagen de un solo árbol en el centro. Oye, estoy aquí en una misión diplomática de Konoha, necesito hablar con quien esté a cargo aquí dijo Naruto de manera amistosa entregándole sus papeles a los guardias. Parece que todo está en orden, espero que disfrutes tu estadía en Kigakura dijo uno de los guardias antes de devolverle Naruto sus formularios. Naruto se abrió paso a través de un gran puente hacia uno de los árboles más grandes que jamás había visto, y no era como si los otros fueran pequeños, pero este parecía ser casi tan ancho como el monumento Okage en Konoha y el doble de grande. Elevado El ninja rubio de Konoha llegó al árbol central y vio que en el lugar más grueso donde se bifurcaban las ramas había una gran mansión. Naruto se movió hacia la mansión porque sabía que era su destino. Mientras se acercaba, la entrada fue bloqueada por tres ninjas. Alto, no puedes entrar sin permiso dijo uno de los ninjas. Pero estoy aquí en una importante misión de Konoha dijo Naruto. Eso no importa, nadie entra sin permiso dijo uno de los otros ninjas. Oh, está bien, entonces, ¿cómo obtengo permiso para entrar? Preguntó Naruto. Necesitas hablar con Ikaru-sama dijo el primer ninja en hablar. ¿Y dónde lo encuentro? Preguntó Naruto. Vive en la mansión y rara vez se va respondió el ninja. Esta misma mansión a la que no se me permite entrar, ¿verdad? Naruto dijo que comenzaba a darse cuenta de por qué una nación con su propio ninja necesitaría depender tanto del apoyo de Konoha. Pues si admitió el ninja. Entonces puedo verlo, o eso también está prohibido dijo Naruto. De hecho lo es, wow, eres inteligente, ¿cómo supiste eso? Dijo el último ninja que aún no había hablado. Estás bromeando, ¿verdad? La única forma de ver a la persona que está a cargo es hablar con este Ikaru-sama, y él vive dentro de la misma mansión a la que no puedo entrar y casi nunca sale, ¿verdad? Preguntó Naruto. Sí, eso es todo dijo felizmente el primer ninja. ¿Y eso no les parece del todo estúpido a ninguno de ustedes? Preguntó Naruto. No, ¿por qué lo haría? Todos respondieron. ¿Qué tal el hecho de que es absolutamente imposible entrar para ver a la persona a cargo? Mira, hay alguien en el pueblo con quien pueda hablar, preferiblemente alguien que sea más inteligente que un gato doméstico común. Dijo Naruto con un rostro sin expresión. No sé a qué te refieres dijo de nuevo el primer ninja. Por supuesto que no. Mira, hay alguien con quien pueda hablar sin tener que entrar a la mansión a la que no tengo permitido entrar que pueda ayudar a conseguir una reunión con la persona a cargo o con Ikaru. Dijo Naruto dispuesto a sí mismo. No golpear a los tres ninjas como castigo por ser idiotas. Un, tal vez el comandante Honin, se le permite entrar una vez a la semana para obtener nuestras misiones para la semana, dijo uno de los ninjas. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Preguntó Naruto. Naruto. Nosotros U, no lo sabemos admitieron los tres guardias. Ustedes son unos inútiles, lo saben bien dijo Naruto exasperado. Si respondieron los tres bajando la cabeza avergonzados. Al menos dime dónde está tu cuartel general ninja, y si me dices que está dentro de la mansión, te juro por Kami que los golpearé a ustedes tres y entraré allí dijo Naruto. El cuartel general de los ninjas está a dos árboles hacia el oeste, tal vez alguien allí pueda ayudarte, dijo uno de los ninjas con voz temblorosa. Naruto luego se alejó en la dirección que le indicaron murmurando sobre un ninja inútil e incompetente. Tierra de fuego, el equipo Taka estaba saltando entre los árboles cuando el aire frente a ellos se onduló y Madara se paró frente a ellos. Creo que te dije que si me traicionas tendría que matarte dijo Madara después de completar su materialización. ¿De qué estás hablando? Te di el HIV dijo Sasuke. No, te escabulló, solo me tienes parte de un tentáculo, me fallaste. ¿O permitiste que se te escapara? Dijo Madara. Imposible, lo vi quemarse con mi amaterasu. Ahora sal de mi camino. Sasuke dijo. Me temo que no puedo dejarte ir más lejos, sería inútil de todos modos. Konoha ya ha sido destruida por mi siervo Pain dijo Madara. Así que robó mi venganza. Sasuke se enfureció activando un Chidori en su ida. No exactamente, fue detenido y derrotado por tu antiguo compañero de clase, el Kyuubi Hinchuriki, es todo un ninja admitió Madara. Entonces, Konoha aún ha sido destruida, pero aún quedan personas con vida, entonces terminaré el trabajo que Pain comenzó y disfrutaré viéndolos rogarme por el perdón de sus pecados, dijo Sasuke. No puedo dejarte ir, me fallaste, así que me debes un trabajo justo antes de que estés libre de mi servicio, dijo Madara. Fuera de mi camino. Gritó Sasuke. No respondió Madara simplemente. Sasuke cargó contra el anciano Uchiha con un Chidori. Madara gritó pero cambió a risa cuando Sasuke lo atravesó. Fue en este punto que Zetsu se levantó de la misma rama de árbol en la que Madara estaba parado actualmente. ¿Qué diablos es esa cosa? Dijo Suigetsu al ver al hombre planta. Él es otro de mis secuaces. Zetsu, ¿quién es el nuevo Okage? Madara dijo volviéndose hacia Zetsu. No hay cambio de líder, el Okage sigue siendo Tsunade Senjud hijo Zetsu. Esto es confuso, habría apostado a que Danzo intentaría tomar el asiento de Okage para sí mismo admitió Madara. Bueno, lo intentó, pero fue frustrado por el Kyuubi Hinchuriki y dijo Zetsu. Ya veo, ¿y qué pasó? Madara preguntó. Bueno, no vi la confrontación de cerca por razones obvias, pero por lo que deduje al espiar en la aldea, Danzo estaba a punto de obtener la aprobación del Daimyo cuando Naruto apareció y lo expuso por traición cuando se unió con Anzou. Luego dijo que si era elegido Okage, dejaría a la aldea junto con Tsunade y Hiraiya, dejando la aldea sin Hinchuriki o ninja de rango S para disuadir cualquier posible amenaza en la aldea. Al igual que cuando Tsunayoto intentaron para invadir y el nombre de Danzo es mucho menos amenazante que Iruzen Sarutobi, el dios de Shinobi Danzo pudo ver que su plan había fallado e intentó controlar al Kyuubi de alguna manera, no he descubierto cómo lo intentó. De todos modos, después de una breve confrontación, Danzo huyó de la aldea junto con cerca de 300 de sus seguidores, aunque creo que todavía tiene espías dentro de la aldea, dijo Zetsu. Ya veo. Así que Danzo se ha visto obligado a huir de la aldea, dudo que sea la última vez que los veamos, y estoy seguro de que querrás encontrarlo, Sasuke. Después de todo, él fue una de las personas que ordenó la eliminación del clan Uchiha, dijo Madara. ¿Dónde se esconde? Sasuke dijo claramente enojado ante la idea de que a Danzo se le permitiera escapar de su ira. No lo sé, pero tengo una idea bastante clara de dónde aparecerá, dijo Zetsu. ¿Dónde, dime ahora? Exigió Sasuke. Bueno, ya que fallaste en preguntar amablemente, no sé si debería decírtelo. Oye, jefe, ¿estás segura de no dejarlo ir a Konoha? Me gustaría verlo humillado por el joven Namikaze, dijo Zetsu. Aplastaré al Dobe, no es nada comparado conmigo dijo Sasuke con arrogancia. Bueno, él acaba de derrotar a un hombre que se consideraba a sí mismo un dios, y no sin una buena razón, no muchas personas han sido capaces de controlar la vida y la muerte. Realmente podría haber sido visto como un dios, no creo que lo soportarías. Muchas posibilidades contra Naruto, dijo Zetsu. Suficiente de esto ustedes dos, ahora Zetsu, ¿dónde crees que se mostrará Danzo? Madara ordenó. El Raikage ha pedido una cumbre de los cinco Kage de las grandes aldeas Shinobi. Planean discutir qué deberían hacer con Akatsuki, esa será la última oportunidad de Danzo para ganar poder, si puede tomarlo en la cumbre Kage. Se llevó a suficientes miembros de la raíz con él para tener una buena oportunidad de derrotar a los Kage con la fuerza de los números. Se llevará a cabo en poco más de una semana en la Tierra de Hierro, respondió Zetsu sumisamente. Entonces supongo que sólo tendremos que colarnos en esa fiesta, después de todo, Sasuke, dos de tus objetivos de más alto perfil estarán allí, dijo Madara. Está bien, estoy de acuerdo. Una vez que aplaste a los Kage, probaré que el Dove no tiene ninguna posibilidad contra mí, dijo Sasuke en un tono burlón. Entonces está acordado que te dirigirás hacia la Tierra del Hierro y te mantendrás oculto hasta la cumbre. Llévate a Uite Zetsu contigo, así puedo estar seguro de que no me fallarás de nuevo, dijo Madara. Zetsu se dividió en dos mitades y envió a la mitad blanca a pararse junto al equipo Taki. Muy bien, salgamos entonces, cuanto antes lleguemos, más fácil será colarnos en el país, dijo Sasuke y se fue sin decirle una palabra más. El equipo Taki y Uite Zetsu lo siguieron. Una vez que estuvo fuera de alcance, Zetsu negro se volvió hacia Madara. ¿De verdad crees que puedes controlarlo? Incluso si se vuelve más fuerte que Itachi, no tendrá sentido, y podrías crear otro problema, dijo Zetsu. Soy consciente de los riesgos, pero cuanto más use el Mangekyosharingan, más profundo caerá en la oscuridad, y cuanto más caiga, más fácil será para él manipularlo. Solo tengo que asegurarme de estar a mano. Para salvarlo, no espero que pueda ganar en la cumbre KG, pero será la oportunidad perfecta para que entrene sus ojos. Entonces todo lo que tengo que hacer es entrar y salvar su vida y luego él comenzará a verme como su aliado, dijo Madara. Probablemente tengas razón, dijo Zetsu. Madara no respondió, simplemente se alejó del área, y Zetsu, al ver que su líder se había ido, decidió hacer lo mismo y se hundió en la rama del árbol en la que estaba parado. Tierra de los árboles, Naruto finalmente había encontrado al comandante Honin de la aldea, estaba muy lejos del símbolo de poder y habilidad que Kakashi, Asuma y Gai eran para Konoha. De hecho, este hombre parecía como si estuviera mentalmente agotado, como si hubiera pasado sus mejores años atrás. Hola, escuché que eres el que tiene el control de la mayoría de las fuerzas ninja, dijo Naruto acercándose al desaliñado comandante Honin. ¿Qué? Oh, sí, ese soy yo, quien podrías ser, claramente no eres uno de nuestros ninjas, dijo el hombre. Yo, oh, soy Naruto Uzumaki Namikaze, estoy aquí en una misión diplomática de Konoha, esperaba entrar para ver al líder de la aldea para entregar un mensaje de lo KG, dijo Naruto. Eso será difícil, es casi imposible tener una reunión con nuestro líder, solo lo he visto un par de veces desde que asumí el cargo de comandante Honin, dijo el hombre. ¿Y cuánto tiempo hace que asumiste el trabajo? Preguntó Naruto. Hace unos nueve meses, pero no sé cuánto tiempo más pueda continuar con el trabajo, parece ser mucho más agotador de lo que jamás imaginé, no es de extrañar que los últimos cuatro solo hayan durado poco más de un año el hombre dijo. ¿Por qué se retiraron? Preguntó Naruto. Todos parecían perder el control, era como si toda su habilidad simplemente los abandonara, hacia el final de sus riendas apenas, podían recordar cómo lanzar un kunai, dijo el hombre tembloroso. Ese sonido es realmente sospechoso para mí, ¿qué podría causar algo así? Una cosa es segura, algo está sucediendo dentro de la mansión que debe detenerse, pensó Naruto. Mira, realmente necesito entrar para ver al líder, ¿hay alguna forma de que me consigas una audiencia? Al menos con este Ikaru-sama del que he oído hablar, preguntó Naruto. Puede haber una manera. Preguntaré por ti, estoy seguro de que se darán cuenta cuando descubran que el hijo de Yeijou Flash está aquí para verlos con un mensaje urgente de Konoha, dijo el comandante Honin. Gracias, parece que eres mi única esperanza de completar mi misión, dijo Naruto. No, no hay problema, tu padre salvó esta aldea durante la tercera guerra Shinobi, es lo menos que puedo hacer para devolver esa amabilidad, haciendo todo lo posible para conseguirte una audiencia con al menos Ikaru-sama. Espera aquí, iré a una vez al palacio para hablar con quien pueda, dijo el hombre. Naruto decidió estar de acuerdo y se sentó en el pequeño bar donde había encontrado al comandante Honin de aspecto andrajoso. Pasó más de una hora antes de que el hombre volviera a tomar asiento. Buenas noticias, Ikaru-sama ha accedido a reunirse con usted fuera de la mansión de Kikage, en una hora en la sala de información de la misión del cuartel General Ninja, dijo el hombre. Ah, bien, ¿puedes llevarme allí? Preferiría no tener que responder más preguntas sobre por qué estoy aquí de lo que necesito, dijo Naruto. Ah, muy bien. Vamos, dijo el comandante Honin levantándose de su asiento y comenzando a liderar el camino. Naruto encontró que el pueblo en sí era un lugar muy hermoso, vivir en el dosel de una densa selva tropical le daba al pueblo una sensación bastante pacífica. Pero encontró que el ninja era un poco exasperante. El comandante ninja era lo suficientemente amigable y parecía ser bastante inteligente, pero Naruto se dio cuenta simplemente de seguirlo de regreso al cuartel General Ninja, donde descubrió donde encontrar al hombre que estaba en su último tramo como Shinobi. Incluso la forma en que parecía caminar, era como si hubiera olvidado como ser asertivo o incluso reservado, sus pies eran ruidosos y torpes. Todo en él gritaba Genin fresco en lugar de Honin experimentado de un pueblo. Bueno, aquí estamos, Ikaru-sama estará contigo en breve, dijo el hombre, llevando a Naruto a una gran sala. La habitación en sí no tenía nada especial, excepto por una característica tallada increíblemente hábil en la pared trasera del gran árbol que estaba en el centro de la aldea. Que tenía tal detalle que Naruto incluso podía distinguir las caras de las personas que estaban reunidas alrededor de la base de la el árbol como si lo estuvieran adorando. Un trabajo increíble, ¿no? Dijo una voz detrás de Naruto. Quien no se estaba concentrando en sentir que la gente se acercaba no se dio cuenta de que ya no estaba solo. Al darse la vuelta, Naruto vio a un hombre grande de la edad de Kurenai. Tenía aproximadamente la altura de Hiraiya con cabello blanco puro con varios mechones gruesos negros y rojos que bajaban justo debajo de sus hombros. Lo que realmente sorprendió a Naruto fueron sus ojos. Tenía un ojo morado y el otro rojo. Vaya, ¿realmente eres el hijo de Jejo Flash? ¿Te pareces a las fotos de él? Dijo el hombre claramente, Naruto había despertado su interés. Naruto fue a responder pero luego se detuvo cuando los dos ojos del hombre cambiaron de color. El derecho que había sido rojo cambió a azul claro, varios tonos más claros que el de Naruto y el izquierdo que había sido púrpura cambió a amarillo. El proceso le robó el tren de pensamiento a Naruto y todo lo que podía pensar era en lo que estaba pasando con sus ojos. Ah, veo que has notado mis ojos, no hay nada de que preocuparse. Cambian de color de acuerdo con lo que estoy sintiendo en ese momento, es un Keku y Genkai. Lo llamo Housugan, o Moodeye dijo el hombre. Oh, eso debe hacer que mantener tus pensamientos y emociones en secreto sea bastante difícil dijo Naruto. Sí, supongo que podría, pero mientras la gente no sepa lo que significan los colores, no ayudará mucho a los demás, dijo el hombre. Cierto, supongo. Naruto Uzumaki Namikaze, ¿y tú? Naruto dijo sacando una mano para estrechar la mano del hombre. Oh, que grosero de mi parte, debo haber perdido el hilo de mis pensamientos cuando vi lo mucho que te parecías a tu padre. Soy Ikaru Nentou, la ayudante personal de Kekage y dirijo el negocio Shinobi del día a día de la aldea, dijo Ikaru. Bueno, entonces es un placer conocerte Ikaru, claramente eres muy respetado en este pueblo, dijo Naruto. No, el placer es todo mío, eres el hijo de uno de los ninjas más fuertes que jamás haya existido, tú mismo debes ser todo un Shinobi, dijo Ikaru. Mientras su ojo amarillo cambiaba a verde oscuro. Naruto notó esto y no pudo evitar preguntarse qué indicaba. Obviamente, no había ningún Senjutsu que lo causara, de lo contrario, sus sellos de Senjutsu se habrían activado para disiparlo. Tu Housugan me intriga. Konoha es conocida por poseer el Gyakugan y el Sharingan, y ellos ambos tienen habilidades asombrosas, me preguntaba si podrías decirme algo al respecto. Preguntó Naruto tratando de averiguar más sobre el hombre y el límite de su línea de sangre. Ahora, ¿qué tipo de ninja sería si revelara mi secreto? Sería como preguntarte cómo tu padre realizó su preciado Jutsu, el Rasengan, o cuál fue el secreto detrás del legendario Hirashin, dijo Ikaru. La forma en que dijo eso era como si quisiera que le dijera cómo hacer mis dos Jutsu más preciados, HM, él nunca podría usar el Hirashin de todos modos. El padre arregló el sello para que sólo funcione con personas que tienen sangre de Namikaze, pude hacer que funcionara, pero dudo que pudiera rehacer completamente el sello desde cero para usar la sangre de otras personas, no es que alguna vez quiera pensó Naruto. Tienes razón, por supuesto que fue grosero de mi parte preguntarse disculpó Naruto. No es necesario disculparse dijo Ikaru felizmente, pero Naruto no pudo evitar notar un pequeño ceño fruncido en su frente. Tal vez deberíamos ponernos manos a la obra. Necesito una audiencia con tu Kage, tengo que entregarle una carta de lo Kage dijo Naruto. Ah, me temo que es imposible, Kikage-sama ha rechazado a todos los visitantes. Ha estado así durante casi un año, soy la única persona que acepta ver, tal vez pueda tomar la carta por ti dijo Ikaru. No, tengo mi orden de no darle esto a nadie más que a Kikage, no me importa si tengo que entrar, dejarlo sin decir nada y marcharme, pero tengo que dárselo directamente a él dijo Naruto con determinación. Eso será casi imposible, me temo dijo Ikaru. ¿Qué es esta mierda? ¿Que Kage se niega a ver a un emisario diplomático? La guerra se ha iniciado por menos. Algo muy malo está pasando aquí, pensó Naruto. En realidad, podría haber una forma en que podrías ver a Kikage-sama, pero tendré que hablar con él primero para asegurarme de que esté bien, puedo entender tu posición después de todo, te pido que regreses mañana por la mañana. Espero eso es aceptable dijo Ikaru. Si y por favor dile que es urgente y solo para sus ojos dijo Naruto. Lo haré. Ha sido un placer hablar contigo Naruto Uzumaki Namikaze dijo Ikaru antes de desaparecer en un remolino de hojas. Algo sobre ese hombre está mal, si estuviera en modo sabio, tal vez podría haber obtenido algo de su firma de chakra, pero no podría simplemente entrar en modo sabio en medio de una conversación civilizada, pero definitivamente algo está pasando en ese palacio y quiero saber que es. Parece que tendré que irrumpir y echar un vistazo por mi mismo pensó Naruto, mientras salía de la habitación para ir a buscar un hotel para pasar la noche. Naruto encontró un pequeño hotel cerca del centro de la ciudad muy cerca del palacio. Este lugar será perfecto. Lo suficientemente cerca como para entrar y salir rápidamente, y me dará una razón para explorar el área, ya que sería una buena ruta para una caminata nocturna, pensó Naruto mientras pagaba su habitación. Naruto encontró su habitación y se sorprendió gratamente al descubrir que tenía una buena vista del palacio. La habitación en sí era pequeña, con una cama individual y un pequeño baño y ducha, pero tenía un balcón que le daría un buen punto de acceso para poder salir del hotel más tarde esa noche sin ser visto. Una vez que llegó la noche, Naruto decidió ir a cenar y tal vez preguntarle a algunos de los lugareños que sabían sobre Ikaru. Al salir de su hotel, Naruto se dirigió hacia el distrito comercial de la ciudad, pensando que allí estaría la mayoría de los restaurantes. Probablemente debería probar en algunos lugares diferentes, eso fue lo que Hiraiya-sensei me enseñó a hacer cuando buscaba información en una aldea extranjera sin contacto, pensó Naruto mientras miraba a su alrededor. Naruto encontró a una anciana que estaba buscando en un pequeño puesto de frutas y decidió comenzar su investigación con alguien que hubiera conocido la aldea antes de que Ikaru llegara al poder. Cuando la anciana salió del puesto de frutas, Naruto fingió chocar accidentalmente con la anciana. Oh, lo siento mucho señora, me perdí, estaba buscando un lugar bueno para comer y no estaba mirando por donde iba mintió Naruto, si no hubiera visto la calidad bastante inferior de algunos de los ninjas en este pueblo, ni siquiera se habría molestado con la excusa. Oh, eso está bien, no me lastimé en absoluto, y, oh, ese cabello, esos ojos, es como si estuviera mirando a un joven Minato Namikaze, tartamudeó la anciana una vez que vio la cara de Naruto. Si, supongo que me parezco mucho a mi padre, eh, en realidad, la forma de mi cara se parece más a la de mi madre, me han dicho, pero la forma en que tengo el cabello lo oculta a la mayoría de la gente, dijo Naruto. El hijo de Yeyou Flash, oh, tu padre me salvó la vida durante la tercera guerra Shinobi. Este pueblo fue atacado por las fuerzas de Iwa mientras buscaban un punto de apoyo para reunir fuerzas en las afueras de la tierra de fuego, recuerdo que Anzotes a la mandera había encerrado a Ame, Itaki se había puesto del lado de Konoha, y eran imposibles de encontrar. La mayoría de los otros países estaban demasiado cerca de Konoha Osuna, por lo que nuestra aldea fue el objetivo elegido, dijo. Esto será perfecto, ella ya parece confiar en mi por mi padre. Y seguramente sabrá algo de donde vino Icaro al menos pensó Naruto. ¿Qué pasó cuando Iwa atacó? Preguntó decidiendo mantenerla hablando un poco más antes de hacerle alguna pregunta. Fue horrible, los Shinobi de Iwa parecían crecer del suelo debajo de nosotros y trepaban por los árboles del suelo del bosque. En ese momento teníamos un ejército considerable, pero no eran rival para los Shinobi altamente entrenados que venían de Iwa. El 90% de los Shinobi de la aldea fueron aniquilados en menos de un día. Habíamos perdido todo menos el palacio en el árbol central, y todos los civiles que podían sostener un arma, incluido yo mismo, nos vimos obligados a luchar contra ellos, los demás fueron retenidos en el salón principal. Todos estábamos tan aterrorizados de que pudiéramos salir de la misma manera que el pueblo de Uzugakure, y hacer que toda la población fuera masacrada en medio de la noche mientras todos dormían. Así que nos aseguramos de permanecer despiertos todo el día. Para asegurarse de que estábamos a salvo. Al final del segundo día estábamos perdiendo la esperanza, habíamos perdido el patio y ahora lo único que mantenía fuera a los ninjas de Iwa. Las puertas reforzadas con Chakra y los ninjas que quedaban disparando Jutsus al enemigo desde los niveles superiores, dijo. Eso es horrible, ¿cómo te las arreglaste para salir de ese lío? Preguntó Naruto. Las fuerzas ninja de Konoha aparecieron y nos salvaron a la mañana siguiente, habíamos perdido la mayor parte de nuestra fuerza militar, pero la mayoría de los civiles sobrevivieron. Todavía puedo recordar como tu padre se apresuró a asegurarse de que todos estuvieran a salvo, era brillante, simplemente parecía para rezumar un aire de autoridad sobre él. De todos modos, lo que te trae aquí, no recibimos demasiadas visitas de Shinobi de Konoha a menos que sea para renegociar un título, pero no hemos tenido que hacer eso en años, dijo la anciana. Bueno, necesito entrar para ver al Kage, aquí tengo un mensaje importante para el de lo Kage, pero varias personas me han dicho que es imposible reunirme con él dijo Naruto. Ah, así parece que han sido las cosas en los últimos años. El Kage siempre fue un hombre amistoso que se preocupaba profundamente por su gente, pero hace unos 4 años dejó de salir en público, luego comenzó la calidad de nuestro ninja de élite. Para disminuir, era como si el espíritu fuera succionado del pueblo, dijo la anciana. Esto puede sonar como una pregunta extraña, pero fue alrededor de la época en que Ikaru se convirtió en el número 2 en el pueblo? Preguntó Naruto. Ningún Ikaru había sido el número 2 durante aproximadamente un año antes de que notáramos algún cambio en Kikage-sama, dijo la anciana. HM un año, como el mismo año que el último par de comandantes Honin duraron en sus trabajos antes de que se vieran obligados a retirarse, sin duda, algo está pasando y apesta a la participación de Ikaru pensó Naruto. Gracias por tu tiempo, de nuevo lamento haberme topado contigo, dijo Naruto con una sonrisa. Oh, está bien, fue un placer conocerte, muchacho, dijo la anciana. Está bien, eso es algo, ahora veamos que piensan algunos jóvenes de Ikaru, tiene que haber una razón por la que nadie parece estar cuestionando lo que está pasando. Cuando pensó Naruto mientras comenzaba a mirar alrededor de la pequeña plaza, finalmente sus ojos se detuvo en una pequeña tienda de dango con un grupo de jóvenes camareras. Parece un lugar perfecto para recopilar información, se dijo Naruto a sí mismo y entró en la tienda de dango y se sentó en una mesa y tomó el menú. Naruto ordenó su dango y esperó a que se lo entregaran. Cuando llegó, su pequeño plato de dango fue entregado por una joven de su edad con cabello morado oscuro. Aquí tiene, señor dijo colocando el plato sobre el escritorio y dándose la vuelta para irse. Espera, ¿te gustaría unirte a mí? No conozco a nadie en este pueblo y en verdad esperaba poder seguir adelante sin tener que quedarme. No es nada en contra del pueblo, por supuesto, es un lugar hermoso. Sin embargo, estoy en una misión importante de Konoha y necesito avanzar a mi destino final, dijo Naruto. La joven camarera se sonrojó y realmente no escuchó nada más allá de la oferta de Naruto para que se uniera a él. Ella solo asintió levemente y se sentó. ¿Cómo es vivir aquí? Preguntó Naruto para sonar como si estuviera interesado. Oh, no es tan malo, es pacífico. Sin embargo, no recibimos muchos visitantes, ciertamente no muchos ninjas como tú, dijo con una sonrisa. Ya veo, bueno, realmente no sé cuánto tiempo estaré aquí. Necesito ver al Kikage personalmente, pero me han bloqueado el ingreso a la mansión, admitió Naruto. Sí, ya nadie puede ver a Kikage-sama, son órdenes de Ikaru-sama, dijo la camarera. ¿Quién es este Ikaru-sama, cuál es su trabajo aquí en el pueblo? Preguntó Naruto. Él es nuestro protector, y ahora dirige las fuerzas ninja, dijo la camarera. ¿No es ese el trabajo del Kage? Preguntó Naruto. Al principio, Kikage-sama lo contrató como su asistente. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Ikaru-sama comenzó a demostrar su valía como un ninja superior, y finalmente fue ascendido a jefe de los departamentos ninja, y cuando Kikage-sama dejó de hacer apariciones públicas asumió como segundo a cargo, dijo la camarera. Naruto acababa de terminar su última barra de dango, y estaba reflexionando sobre lo que ella estaba diciendo. ¿No era más que un asistente y se convirtió en el ninja más fuerte de la aldea? Bueno, no es raro, pero aún así, pasó de ser un asistente de oficina a ser el segundo al mando del pueblo en poco más de un año. Creo que algo anda mal con el Kikage, y lo está usando como figura decorativa para gobernar el país desde las sombras, mientras que la generación más joven lo ve como un protector. Brillante plan, está manipulando todo este pueblo y nadie puede verlo, pensó Naruto. Gracias por hablar conmigo mientras comía, tu compañía fue muy apreciada, dijo Naruto mientras pagaba su dango y se iba. La camarera parecía bastante triste de ver que Naruto se iba, pero volvió al trabajo y se alegró de descubrir que el rubio le había dejado una buena propina. Bien, ahora necesito hablar con algunos de los ninjas, tal vez puedan arrojar algo de luz sobre cómo Ikaru llegó al poder, pensó Naruto mientras se dirigía hacia un bar Shinobi. El bar Shinobi era un lugar monótono, había Shinobi que parecían haber estado bebiendo todo el día en una esquina y todo el ambiente del lugar parecía deprimente. Naruto miró a su alrededor para tratar de encontrar un grupo de personas que pudieran ser útiles para obtener alguna información. En un rincón estaban los tres guardias que le habían impedido entrar a la mansión. Naruto contempló acercarse a ellos, después de todo seguramente habrían sabido algo sobre Ikaru. Sin embargo, después de recordar su último encuentro con los tres ninja mentalmente ineptos, decidió no hacerlo. Entonces Naruto vio a los dos ninjas que habían sellado su pasaporte cuando entraba al pueblo. Serán perfectos, si sé algo sobre la puerta, los guardias es que siempre están buscando algo de qué hablar, pensó Naruto recordándolo parlanchines que suelen ser Izumo y Kotetsu. Hola, ¿les importa si me uno a ustedes? Preguntó Naruto mientras se acercaba a los dos hombres que estaban disfrutando del sake. Oye, por supuesto, siéntate, supongo que no es una sorpresa que todavía estés aquí, después de todo, a nadie se le ha permitido ver al kikage en años. Esperaba que hubieran dejado entrar a un emisario de Konoha, uno de los comentarios. Ninja de ver dijo. Sí, no tuve tanta suerte, me dijeron que tenía que hablar con Ikaru-sama, pero él vive en el castillo y nunca sale a menos que sea una emergencia, quiero decir, qué patético es eso, dijo Naruto. Sí, lo sé, nos dieron servicio de guardia por hablar sobre él, dijo el otro guardia. Hombre, eso es duro, entonces, ¿quién es este tipo Ikaru de todos modos? ¿Cómo se volvió tan poderoso? Preguntó Naruto. Fue contratado como ayudante de los kage después de que lo echaran de la academia ninja por hacer trampa en sus exámenes, aunque no sé si se las arregló para lograrlo. De todos modos, el kikage se compadeció de él y le dio varios trabajos en todo el mundo. El pueblo finalmente lo contrató como su ayudante personal. Y fue entonces cuando comenzó a demostrar que era lo suficientemente bueno para ser un shinobi, no sé cómo sucedió, pero en menos de un año se convirtió en el ninja más fuerte del pueblo. Es que nadie lo ha visto nunca entrenar, dijo el hombre. ¿Cómo es eso posible? Nadie puede convertirse en el ninja más fuerte de la aldea sin siquiera entrenar, dijo Naruto con incredulidad. Sí, yo tampoco entiendo cómo lo hizo, la verdad es que no confío en él, pero no hay mucho que podamos hacer, cualquiera que haya pensado en quejarse de él o actuar en su contra es castigado, finalmente todos parecieron darse por vencidos y aceptar que él estaba al mando, se quejó uno de los guardias. Hay demasiadas preguntas que deben responderse sobre su hombre, parece que tendré que irrumpir en el palacio esta noche, si hay respuestas, estarán allí, pensó Naruto. Bueno, gracias por la compañía, creo que será mejor que regrese a mi hotel, todavía necesito encontrar una manera de encontrarme con el kikage después de todo, dijo de manera amistosa. Está bien, buena suerte, y si descubres por qué ya no muestra su rostro en público, ¿podrías decirnos? Dijo uno de los guardias. Claro. Me aseguraré de preguntarle al respecto, dijo Naruto con una sonrisa antes de salir del bar y regresar a su hotel. Naruto esperó hasta tarde esa noche, hasta mucho después de que se apagaran las luces de la aldea. Al crear un clon, le dio uno de sus irasín kunai. Luego arrojó hábilmente otro por la ventana al costado de una gran rama que se usaba como camino que conducía hacia el palacio. Naruto apareció en medio del camino, había tenido cuidado de buscar formas de vida en el área mucho antes de lanzar el kunai. Desde este punto, Naruto sigilosamente se dirigió hacia el recinto de la mansión. Ocultándose entre los edificios, Naruto rápidamente reunió un poco de chakras en Jutsu para detectar dónde estaban los guardias. Kami, hay más guardias patrullando ahí dentro que ninjas en el resto de la aldea, pensó Naruto. Esperando un descanso en el movimiento de los guardias, Naruto arrojó uno de sus kunais y entró al recinto. Luego se aseguró de mirar alrededor y revisar las entradas en busca de sellos que pudieran detectar a los intrusos. Una vez que estuvo satisfecho de que entrar por una de las ventanas sería seguro, Naruto se deslizó adentro. Sin embargo, en el momento en que sus pies tocaron el suelo, sintió que sus sellos en Jutsu se activaba, lo que indicaba que había un Genjutsu en funcionamiento. ¿Un Genjutsu? Dentro de un edificio como este, me pregunto qué hizo, bueno, este lugar está un poco desordenado, tal vez solo escondió el desorden de todos los que miraban a su alrededor, teorizó Naruto y luego se fue a trabajar mirando alrededor. La mansión no tenía nada especial, seguro que la artesanía era excelente y había algunas obras de arte maravillosas, pero al mismo tiempo no había nada que le diera a Naruto alguna indicación de qué era lo que parecía extraño en Ikaru y qué pudo haber estado pasando en la tierra de los árboles. Naruto se abrió paso a través de varias habitaciones, pero la mayoría de ellas parecían ser habitaciones de repuesto que no se habían utilizado en años. Fue entonces cuando Naruto hizo un descubrimiento, a pesar de todos los guardias que habían estado patrullando afuera, no había absolutamente nadie dentro, aparte de dos señales de vida en el nivel superior. Luego, Naruto se concentró más para asegurarse de que no extrañaba a nadie y justo cuando estaba a punto de darse por vencido y seguir buscando habitación por habitación, sintió un pequeño grupo de señales de vida débiles debajo de la mansión en lo que debía ser el sótano. Sin perder tiempo, Naruto se apresuró a investigar cuáles eran los signos de vida. Al llegar al sótano se encontró con que tenía una gran puerta que estaba cerrada con llave desde el exterior. Quien quiera que esté ahí abajo está encerrado adentro, tal vez sepa lo que está pasando aquí, pensó Naruto mientras abría la puerta y bajaba las escaleras. Naruto se convirtió en un ninja al azar que vio mientras caminaba por el pueblo y abrió una puerta al pie de las escaleras. Dentro de la habitación había alrededor de 20 personas, la mayoría de ellos parecían ninjas simplemente tirados como si estuvieran esperando morir. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? Dijo Naruto sacudiendo a uno de los hombres que yacía en el suelo. El hombre abrió los ojos antes de darle a Naruto una mirada sorprendida pero urgente. Debe salir, el genjutsu de Ikaru, te, roba tus habilidades y las hace suyas. Es el poder del Houshugan. Todos somos sus víctimas que descubrimos lo que estaba haciendo, nos agotó tanto, tanto gran parte de nuestra habilidad olvidamos incluso como caminar, tartamudeó el hombre débilmente. Drena a la gente de todas sus habilidades y las roba para sí mismo. Debe haber colocado un genjutsu en el palacio que lentamente drenará la habilidad de cualquiera que ingrese allí y restringe la entrada libre a este lugar para que más personas no descubran lo que está haciendo. Esto significa que los kikages serán como estas personas, incapaces de moverse para obtener ayuda y apenas capaces de mantenerse con vida. No te preocupes, detendré esto, lo prometo dijo Naruto. Gracias, pero ten cuidado, ha absorbido todas las habilidades y conocimientos de más de 50 de nuestros ninjas, no será fácil de convencer dijo el hombre con los ojos suplicando a Naruto que los salvara. Eh, no te preocupes por mí, puedo manejarme solo, luego regresaré y te salvaré, lo prometo Naruto tranquilizó al hombre antes de dirigirse hacia la salida. Al salir del sótano, Naruto volvió a cerrar la puerta y luego creó un clon para informar a su otro clon que esperaba la palabra para activar su cuna y para escapar, que era hora de ponerse a trabajar. Sucedió justo a tiempo también porque fue en ese momento que Naruto se dio cuenta de que Ikaru bajaba las escaleras directamente hacia donde estaba parado Naruto. El rubio dio un suspiro de alivio una vez que estuvo a salvo en su habitación de hotel. Necesito actuar en esto mañana, si insisto en que me lleve al kikage, puedo asegurarme de que el hombre al menos todavía está vivo y luego puedo confrontarlo sobre lo que está haciendo, pensó Naruto antes de acostarse. Su cama y desvaneciéndose para dormir. A la mañana siguiente, Naruto se despertó temprano sin querer llegar tarde a su reunión con Ikaru. Tengo que jugar esto bien, no puedo dejar que sepa que estoy sobre él, ni siquiera puedo permitirme pensar en lo que vi anoche pensó mientras se vestía. Al salir del hotel, Naruto se dirigió al cuartel general ninja. Al llegar allí, Naruto descubrió que estaba mucho más ocupado hoy que el día anterior. ¿Qué está sucediendo? Naruto le preguntó a una chica en la oficina. Oh, acaban de arrestar a alguien por irrumpir en el palacio, dijo la señora. ¿De verdad cómo supieron quién era? Preguntó Naruto. Hubo un testigo, le dijo a Ikaru-sama a quien vio. Ikaru-sama está interrogando al hombre mismo en este momento, dijo la niña. A la mierda el tipo que desperté en el sótano debe haber hablado. Pero debido al hecho de que le robaron todas sus habilidades, no pudo reconocer que era un enje incluso de cerca, me pregunto qué le sucederá. Pero, ¿por qué vendería al hombre? La persona con la que hablé parecía tan desesperada. Supongo que es solo otra cosa para agregar a la lista de cosas que no sé sobre este tipo. Si ese cautivo tenía razón, Ikaru tiene las habilidades de al menos 20 ki ninja, pensó Naruto mientras miraba a su alrededor en busca de alguna señal de Ikaru. Uh, ¿se supone que debo reunirme con Ikaru en la sala de reuniones? ¿Está bien si entro y espero? Preguntó Naruto. Oh, sí, eso estaría bien, estará contigo en breve, estoy segura, dijo la mujer en el escritorio. Naruto entró en la habitación y esperó, afuera Naruto podía sentir a todas las personas moviéndose afuera, el pueblo parecía estar casi cerrado. Finalmente la puerta se abrió y entró Ikaru. Anamikaze-san, gracias por ser paciente. Hay un criminal suelto y actualmente lo estamos buscando, dijo el ladrón de habilidades. ¿En serio? Espero que esto no afecte mi encuentro con los Kikage dijo Naruto honestamente. No, para nada. Podemos dirigirnos al palacio de inmediato. Pero debes entregar todas tus armas, es simplemente una precaución, lo entiendes, por supuesto, dijo Ikaru. No, está bien, lo entiendo, pero ¿te importa si en lugar de entregármelas se las doy a un clon que pueda llevarlas a mi habitación de hotel? Preguntó Naruto. Eso estará bien, solo asegúrate de quitar todas las armas y aceptar una búsqueda, dijo Ikaru. Naruto cumplió y entregó todas sus armas a un clon, no era algo que quisiera pero tenía que cumplir. Bien, ahora si me sigues, podemos regresar al complejo, dijo Ikaru y comenzó a abrir el camino. Cuando llegaron, el exterior estaba repleto de más guardias de los que Naruto había visto la noche anterior. Wow, tienes una seguridad muy estricta, es impresionante, felicitó Naruto. Gracias, me enorgullezco de la capacidad de mantener a salvo a Kikage-sama dijo Ikaru. Entraron a la mansión a través de la gran puerta principal que conduce a un gran salón abierto con una gran escalera en el otro extremo, este lugar fue claramente diseñado para el público y para que los Kikage organicen fiestas. Ikaru siguió guiando a Naruto por las escaleras hacia otro pasillo angosto, había múltiples puertas a cada lado y Naruto supuso que eran las habitaciones, esta área no había sido parte de la excursión de Naruto la noche anterior. Al final del pasillo Ikaru se detuvo. Aquí estamos, ahora si esperas adentro iré a buscar a Kikage-sama para que venga a verte, te dijo Ikaru. Naruto entró a la habitación pero lo hizo con aprensión, algo en esto no parecía correcto, pero al mismo tiempo no quería que Ikaru supiera que estaba tras él. Así que entró en la habitación sin hacer un escándalo. Esto resultó ser una mala decisión porque tan pronto como estuvo a una buena distancia dentro, la puerta se cerró de golpe detrás de él y se cerró con llave. Lo siento, Namakaze-san, pero has llegado demasiado lejos. Te convertirás en mi captura más gloriosa, las habilidades no solo de un Uzumaki sino de un Namakaze, una vez que haya terminado contigo, seré realmente invencible sonó la voz de Ikaru. Desde unos parlantes en el techo. No puedes mantenerme aquí, y tu pequeño Genjutsu no funcionará conmigo, soy inmune al Genjutsu dijo Naruto en voz alta sin saber si Ikaru podía escucharlo. Si, me lo imaginé cuando la persona que irrumpió anoche pudo moverse por la casa sin que yo les quitará el conocimiento, por supuesto, no me tomó mucho tiempo extraer lo que necesitaba saber de mis cautivos. Hazlo. Te gustan, porque pronto te unirás a ellos en el sótano, dijo Ikaru. Es suficiente, maldito enfermo, no me importa si no tengo mi cuna y irasín conmigo, te patearé el trasero gritó Naruto y comenzó a cargar un Rasengan. Sin embargo, tan pronto como se formó, se desvaneció. ¿Qué diablos? No puedo usar nada de mi chakra, incluso mis sellos de restricción se han desactivado solos, pensó Naruto en estado de shock. ¿Por qué crees que decidí llevarte a esta habitación? Suprime el chakra y hace que sea imposible para ti realizar cualquier Jutsu. Ahora serás complicado, porque mientras estés allí no puedo extraer tu habilidad. Por lo que disfrutarás de la experiencia lenta y dolorosa que he planeado para ti, y no te preocupes, no morirás, eres demasiado valioso para mi por eso, dijo Ikaru y comenzó a reír mientras se abrían compartimentos en las paredes alrededor. Naruto y las espadas comenzaron a salir disparadas a gran velocidad y, en lugar de clavarse en las paredes opuestas, parecieron atravesarlas solo para ser lanzadas hacia el rubio desde el otro lado. Afortunadamente para Naruto, con sus sellos de restricción ya no activos, pudo esquivar la primera ola por completo. Vas a tener que hacer lo mejor que eso. Dime, ¿de verdad crees que Konoha no vendrá a buscarme? No sé si te diste cuenta de esto, pero envío un mensaje con mi clon para convocar a uno de mis sapos. Y si no tienen noticias mías en un par de horas, todo Konoha se te echará encima dijo Naruto. Y para ese momento, tendré toda tu fuerza añadida a la mía, tus amigos en Konoha no tendrán ninguna oportunidad, y finalmente podré comenzar mi sueño de controlar a todas las naciones elementales, dijo Ikaru sin dejar de reír. ¿Crees que puedes tomar todo mi conocimiento en tan poco tiempo, te tomó años robar todo tu poder de todos los demás, que te hace pensar que seré diferente? Naruto dijo antes de esquivar rápidamente otra espada. Oh, eso es realmente simple. Tomé la fuerza de los demás pasivamente, durante largos periodos de tiempo para que no se dieran cuenta, o para cuando lo hicieran sería demasiado tarde para detenerme. Sin embargo, robaré tus poderes de una vez. Pequeña sesión, pero no te preocupes, no me dolerá, a mí, respondió Ikaru. Maldita sea, necesito salir de aquí, voy a terminar siendo un alfiletero si me quedo aquí, pero si no puedo moldear mi chakra ni siquiera podré equilibrar mi senjutsu. Pensó Naruto y lo evitó por poco. Una hoja, pero cuando aterrizó fue golpeado en el costado del brazo con otra, Naruto fue a quitarla, pero descubrió que tan pronto como tocó la hoja pequeña, se disolvió. ¿Qué diablos son estas diminutas cuchillas? Parecen senbon pero son un poco más grandes, ¿y por qué no puedo tocarlas? Naruto se preguntó a sí mismo mientras esquivaba otra lluvia de pequeñas espadas. Ah, veo que estás admirando la mano de obra de mis espadas, están hechas de un metal especial que se disuelve una vez que se queda sin chakra. No querría que tuvieras un arma después de todo dijo Ikaru. Naruto ahora estaba luchando un poco, no había recibido muchos golpes, pero pronto descubrió que no era lo suficientemente fuerte como para salir de la habitación sin ayuda. Con una rabia ciega y desesperada, Naruto dio un último golpe a la puerta fuertemente reforzada. Hubo un fuerte sonido metálico y cuando Naruto abrió los ojos vio que había dejado una abolladura en la puerta. Imposible, no puede ser lo suficientemente fuerte con pura fuerza para hacer algo así tartamudeó Ikaru por primera vez en un tiempo que ya no se regodeaba. Sin embargo, Naruto estaba igual de sorprendido, acababa de encontrar una fuente de chakra que no estaba siendo suprimida. Bueno, parece que no tengo otra opción pensó Naruto mientras cerraba el ojo sin molestarse en saltar lejos del próximo bombardeo de cuchillas. Paisaje mental, Naruto se encontró en una alcantarilla familiar caminando hacia una gran jaula. Oye zorro, es hora de ir a trabajar, necesito un poco de tu chakra dijo Naruto. ¿Por qué? Seguramente en realidad no necesitas mi ayuda. No sé si sentirme molesto por esta intrusión o divertido de que alguien de un pueblo atrasado como este te haya obligado a venir a mí dijo Kyuubi con una expresión diabólica. Sonreír. Puedes regodearte todo lo que quieras más tarde, ahora mismo necesito tu chakra dijo Naruto. Oh, ¿por qué no? En realidad podría ser divertido ver lo que tu oponente tiene que decir, y nunca me gustó la gente con Dojutsu, incluso si fui creado por uno Kyuubi bostezó. Bueno, pareces más servicial que de costumbre. Hubiera pensado que te quejarías y gemirías un poco más antes de aceptar respondió Naruto. Cállate la lengua, cachorro insolente o te la arrancaré de la boca. Simplemente decidí ayudar porque no soporto a los usuarios de Dojutsu. Sin embargo, te diré esto, mira lo que piensas cuando te enfrentas a este hombre dijo Kyuubi. No soporto a los usuarios de Dojutsu. ¿Es por eso que interferiste cuando estaba a punto de despertar al Rinnegan? Preguntó Naruto. Bueno, en parte, eso es cierto. Pero con eso dicho, ¿por qué querría dejarte tener control sobre todas las formas de chakra? Si hiciera eso, podrías usar mi poder a voluntad sin mi permiso, así que, después de todo, eso es todo lo que soy, una bola gigante de chakra con forma y conciencia. ¿Por qué querría perder la poca influencia que tengo sobre ti cuando podría evitarlo fácilmente? Dijo Kyuubi. Contemplaste el hecho de que con el control sobre el chakra Jin y Yan, podría haberte liberado de este sello sin que ambos muriésemos, todo lo que habría tenido que hacer sería usar tu chakra para crearte un nuevo cuerpo y mantener suficiente de tu cuerpo? Chakra para que no te hayan extrañado, después de todo, así es como Rikudou Zenin creó el Bihou, dijo Naruto. La idea cruzó por mi mente, ¿pero realmente me habrías liberado? Kyuubi preguntó con escepticismo. Oh, diablos, no, eres una bola malévola de odio condensado, eres como Sasuke teme en crack, menos el hecho de que es un emo. Si te hubiera liberado, habrías vuelto directamente a destruir todo lo que se interpusiera en tu camino Naruto dijo. Bueno, al menos entendemos como piensa el otro, bostezó Kyuubi antes de apoyar su cabeza en su pata y cerrar los ojos. No es demasiado tarde para ti, ya sabes. Algunos de los otros Bihou son amables, como Nibi, podrías intentar ser así, sugirió Naruto. Pasaré, no soporto a ese molesto gato, solo toma tu maldito chakra y ve te dijo Kyuubi y comenzó a inundar el sistema de Naruto con su chakra. Fuera del sello, durante la conversación de Naruto con Kyuubi, prácticamente no había pasado el tiempo, las mismas espadas se habían acercado lo suficiente como para que no pudieran ser esquivadas. Ikaru, que había estado observando los procedimientos en una pequeña pantalla de computadora, parecía confundido en cuanto a por qué Naruto simplemente se había rendido después de haber hecho algún tipo de ruptura en la puerta cuando dejó una abolladura en la puerta. Luego sintió un escalofrío que le recorrió las entrañas cuando un aura malvada pareció brotar de Naruto y el rubio ahora estaba cubierto por una gruesa capa de chakra rojo con orejas de zorro y una sola cola balanceándose detrás de él. Imposible, se supone que la habitación debe suprimir e interrumpir el chakra, ¿qué es esto? Tartamudeo Ikaru. Dentro de la habitación, Naruto abrió los ojos justo cuando las cuchillas que deberían haber golpeado su cuerpo rebotaron inofensivamente en la capa del zorro. Naruto giró la cabeza ligeramente para mirar directamente a la cámara oculta y luego sonrió diabólicamente antes de enviar una garra de chakra que se estrelló contra las bisagras de la puerta reforzada y rompió las paredes a su alrededor. Será mejor que puedas correr rápido, porque voy por ti dijo Naruto a la cámara, su voz cambiada por el chakra demoníaco. Ikaru solo pudo mirar en estado de shock mientras Naruto se alejaba de la pantalla. Chakra demoníaco, ¿eso significa que es un Hinchuriki? ¿Cómo podría no haberlo sabido? Oh, bueno, no importa, chakra demoníaco o no, todavía es tan hábil como un hombre, tengo todas las habilidades y poderes de cerca de 50 shinobi. Y con el Housuga no tendrá ninguna posibilidad. Pensó con arrogancia mientras rápidamente se dirigía a un área segura para luchar contra Naruto. Esto significaba dejar la mansión y terminar en el patio. Esto tenía una gran ventaja para Ikaru, ya que ahora podía conseguir hombres leales a él para ayudar a derrotar a Naruto. Hombres apúrense aquí, el emisario de Konoha me ha atacado, tenemos que acabar con él, es un Hinchuriki y ha perdido el control de su biju dijo Ikaru. Un gran grupo de shinobi se reunió detrás de Ikaru justo cuando Naruto emergió en un balcón más alto con su cola de chakra balanceándose detrás de él. Verás, ha perdido el control y está tratando de matar a Kikage-sama, debemos detenerlo de inmediato dijo Ikaru. Tú, eres realmente patético, todavía tengo el control, de hecho, ni siquiera necesito usar el chakra de Kyuubi para vencerte dijo Naruto, su energía demoníaca se desvaneció nuevamente en el sello después de que Naruto pudo suprimirla. Hombres, les ordeno que maten al ninja de Konoha de una vez ordenó Ikaru. No, este hombre no es lo que parece ser, no es más que un perdedor que ha robado todo el conocimiento y el poder que tiene de otros ninjas, incluido Tukage. Es por eso que no se lo ha visto en público, Ikaru robó tanto de su conocimiento y poder, que ni siquiera puede caminar como todos los ninjas que están retenidos en el sótano de este castillo dijo Naruto, activando uno de sus sellos en Jutsu. No lo escuchen, hombres, no son más que mentiras contadas por un ninja extranjero para que se vuelvan contra mí y pueda escapar. Ahora les ordeno que ataquen a ese hombre, pero lo dejen con vida, apenas dijo Ikaru. Varios grupos de ninjas dispararon contra Naruto, los tres guardias de palacio con problemas mentales entre ellos. No hace falta decir que no eran rival para Naruto, quien los despachó con facilidad. Naruto estaba complacido de ver que había grandes grupos de ninjas que no atacaban, y podía ver en sus rostros que al menos querían escuchar al rubio. ¿Qué estás haciendo? Atácalo de una vez dijo Ikaru comenzando a perder la calma. Sus ojos habían cambiado a un color rojo casi negro y estaba claro que eso significaba que estaba muy enojado. Ya no creen en tu mentira, Ikaru. Has perdido dijo Naruto. No he perdido nada chico, no volverás a mis hombres en mi contra gritó Ikaru y comenzó a hacer algunas señas con las manos. Katon. Fireflash Jutsu gritó antes de enviar una gran hoja de llamas a Naruto a una velocidad ridículamente rápida. Suiton. Muro del campamento de agua dijo Naruto rápidamente realizando los sellos requeridos y sacando el agua de una fuente cercana. Cuando el Jutsu cayó, Naruto se lanzó hacia adelante para golpear a Ikaru en la cara, pero de alguna manera Ikaru lo bloqueó. ¿Qué diablos? Se movió para bloquearme incluso antes de que le mostrara qué tipo de movimiento iba a hacer, no es como el efecto Genjutsu del Sharingan que muestra el próximo movimiento que alguien hará, eso no me afecta. Esto es algo diferente, pensó Naruto, mientras intentaba barrer la pierna solo para que Ikaru saltara hacia atrás antes de que Naruto hubiera comenzado a moverse. El hombre de cabello blanco sonrió al ver la mirada confundida en el rostro de Naruto. No puedes ganarme, ¿sabes? Sé todo lo que estás planeando antes de que puedas ponerlo en práctica, dijo, volviendo a su actitud de regodeo. ¿Cómo es eso posible, a menos que? Él puede leer mi mente. Naruto pensó al darse cuenta. Felicitaciones, lo descubriste, ahora sabes lo inútil que es continuar. Tengo las habilidades de más de 50 ninjas de alto rango, no eres más que un solo Honin, y lo que es más, puedo decir que estás pensando en usar un Futon Jutsu en este momento. Siéntete libre de intentarlo, siempre amo mi enorme variedad de Katon Jutsu, se regodeo Ikaru. Entonces dices que eres tan fuerte como 50 ninjas, eh, bueno, eso puede ser cierto para tu Shinobi promedio. Pero yo soy un Uzumaki, y mi padre era Yeyo Flash. Por último, pero no menos importante, olvidas que soy de Konoha y no somos Shinobi normales, es hora de terminar con esto, dijo Naruto cargando hacia adelante. Ikaru se apartó rápidamente mientras el puñetazo mejorado de Senjutsu de Naruto destruía una fuente de agua, enviando escombros por el aire y el agua saliendo incontrolablemente del suelo. Un buen discurso, pero aún puedo decir lo que habías planeado se burló Ikaru. Maldita sea, tiene razón, cualquier planificación es inútil, incluso si se me ocurre algo sobre la marcha, él lo sabrá de inmediato pensó Naruto. Luego recordó lo que Kyuubi le dijo. Mira lo que piensas, eso es todo, Kyuubi es un genio dijo Naruto en voz alta. Hablando solo. Es comprensible, después de todo perderás aquí dijo Ikaru. Ya lo veremos. Naruto gritó y cargó hacia adelante una vez más. Otra patada en la cabeza, pensarías que aprendería que eso no va a funcionar conmigo pensó Ikaru perezosamente mientras se movía para bloquear. El problema fue que no fue una patada en la cabeza lo que vino, fue un puñetazo en el estómago. Ikaru salió volando y no pudo reaccionar a tiempo para evitar que Naruto le plantara un Rasengan en el pecho. ¿Cómo? Ikaru logró balbucear antes de salir volando. Naruto caminó lentamente hacia el hombre que estaba tratando de levantarse del suelo solo para fallar miserablemente. Realmente fue bastante simple, me sorprende que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta. Sabes lo que estaba pensando y planeando, no exactamente lo que iba a hacer, simplemente decidí pensar en un curso de acción y hacer otro, dije lo que dije en voz alta para que no te concentrarás en mis pensamientos cuando pensé en cómo vencerte. Eres como tantos otros, confías demasiado en los límites de tu línea de sangre y olvidas cómo ser un shinobi sin ellos dijo Naruto condescendientemente. Fue en ese momento que apareció un guardia con un hombre apoyado en su hombro. El ninja de Konoha tenía razón, Ikaru ha estado robando las habilidades de otras personas y haciendo las suyas durante años, cualquiera que se entere fue puesto en el sótano del palacio, dijo el guardia. Entonces, debes ser castigado por sus crímenes dijo otro sacando su espada. Realmente no me gusta esto, pero creo que es la única forma en que recuperarás a tu Kage y todos volverán a ser como antes, es imperdonable atacar a los camaradas para tu propio beneficio personal, y el hecho de que él ha mantenido vivas a todas las habilidades que ha robado y me dice que si él muere o ellos mueren, el poder será devuelto, dijo Naruto con tristeza. Ikaru, por dañar a los shinobi de la aldea de Kigakure, y conspiración para dañar a los shinobi extranjeros de una aldea aliada, te sentenciamos a muerte dijo uno de los guardias antes de clavar su katana en el corazón del peli blanco. De repente, ante los ojos de todos, el hombre que momentos antes parecía ser un desastre inútil que necesitaba ser sostenido por los hombros de un guardia, pareció volver a la vida. Oye, soy yo otra vez, puedo caminar y puedo recordar cómo realizar mi husu, dijo el hombre. Aproximadamente un minuto después, se escuchó un fuerte ruido proveniente de un balcón cerca de la parte superior de la mansión y un anciano salió. Siento que todo regresa a mí. Ikaru debe haber sido detenido. Se siente bien poner mis ojos en mi aldea una vez más, dijo el anciano. Al ver al anciano y escucharlo hablar, hubo fuertes rugidos de aprobación de la multitud reunida. No les tomó mucho levantar a Naruto en el aire y comenzar a vitorearlo como el hombre que salvó la tierra de los árboles. El kikage escuchó la conmoción de abajo y salió para verlo por sí mismo. ¿Es este el hombre que me salvó del jutsu de Ikaru? Preguntó el hombre mientras se acercaba a donde Naruto todavía estaba rodeado por un gran grupo de ninjas. Cuando se dispersaron, dejaron a Naruto solo para enfrentarse al anciano Kage. Uh, hola aquí Kage-sama, es bueno finalmente comerte dijo Naruto con una sonrisa tímida. Oh, esto se siente familiar, la última persona que salvó este pueblo se parecía a ti, no tengo ninguna duda de que debes ser el hijo de Minato Namikaze, dijo el anciano Kage. Sí, supongo que lo soy. Oh, necesito darte esta carta, de Tsuna de Senju. El Godaime Okage dijo Naruto. ¿Godaime? ¿Qué pasó con Hiruzen, finalmente se retiró de nuevo? Preguntó el kikage. Tengo miedo de decirte que el Sandaime murió hace más de tres años dijo Naruto. He estado fuera del circuito por mucho tiempo, ven chico, deseo hablar contigo en privado, necesitas decirme cómo nos salvaste a mí y a mi aldea, dijo el kikage. Naruto siguió al anciano y pasaron las siguientes horas simplemente hablando de lo que sucedió, la destrucción de Konoha, lo que llevó a la razón por la que Naruto había venido a Kigakure en primer lugar. Una vez que terminaron de hablar, kikage declaró a Naruto un héroe en su país y le preguntó si podía quedarse unos días para que pudieran celebrarlo adecuadamente. Naruto amablemente se negó afirmando que todavía necesitaba viajar al país de los demonios antes de que terminara su misión. Naruto dejó la tierra de los árboles más tarde ese día y comenzó a dirigirse al noreste hacia su destino final. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.